¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vos pensás que una pistola que tiene un silenciador va a hacer menos daño que una con un silenciador? Espera, yo dije la misma cosa dos veces ¿Vos cuál pensás que hace más daño? ¿La que tiene silenciador o la que no tiene silenciador? ¡Suscríbete al canal! La que tiene silenciador Es un mito porque en los videojuegos le pusieron este este famoso que la pistola con silenciador hace menos daño ¡Pero, sí! ¡Claro que no es cierto! ¡Porque en realidad, qué puta! ¡Que puta! ¿Un fan del Blee? ¿De dónde salió eso Emmanuel? Es un terminal de cargol Es un terminal de cargol Quería saber la hora ganando Es que vos tenés que tener a tu mano No, 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 no Qué raro Qué raro que no salió ningún zombi Qué raro que no salió ningún zombi Y eso que eso fue yo Pero ese era un man que quería Quería plata o algo así Quería por... Que se vayan ellos ¿Cuál es mi lech? Mi lech? Vamos a probar mi lech porque hay pocos Qué loco Qué bien que me maté Qué p*** ¡Ay, qué p***! Pero ya están muertos, no importa ¡Ay, qué p***! ¿Cómo vos abrís esto? Se va a abrir así con la mente ¿Verdad? ¡Epa! ¡Epa! ¡Mele nomás! ¡Uff! ¡Sí, no más ya! ¡Sí, no más! ¡No más ya! ¡No más ya! Esta aparece... ¿Cómo es la de Mortal Kombat? Sonia Junio... Wins... ¿Te puedo colear Mortal Kombat 10? Bueno... No, este es mío ¡Venga, corre! Este es suyo ¡No! ¡Ay, cu***! ¡Tanque! ¡Me caí! ¡Ay, no! No puedo usar Bueno, yo quise hacer... Curar a Arneta Ricky Flores Roberto y Roberto, mi amor Que le puedo atravesar Eso es racista No, 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 no Que le pueda atravesar al racista Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Bueno, le antes quiero ver la animación ¿Dónde está Arneta? Arneta... Vení acá Cuatro No, voy a tener una Arneta Obviamente Eso estoy haciendo Haciendo así con mi mano Le curo Le curo Eso también es racista ¡Ay no! ¡Otra vez! Esos son los Hunters de... Vamos a ver si hay un Boomer ¿Jugaste alguna vez en el Horde? Bueno, hay varios tipos de zombies especiales Hay uno que te agarra en su lengua Desde lejos Y después hay uno que te tira humo Que tira humo Claro que sí, yo quiero recargar ¿Qué armas tengo? Tengo una... TMP, creo que se llama, ¿verdad? Y una escopeta ¡Vamos a la escopeta! Esta es la segunda vez que veo esa escoba ¿Qué onda? La escoba va a ser el último jefe Hija de puta Tactic Roll Amante Fate Veracul El toro Hay que ser... Ahí está el Smoker Eh, digo... El Boomer sería eso ¿Qué onda? Porque parece que atrajo un montón de Zambos Porque parece que atrajo un montón de Zambos Uy, puta... Sí, no resumen Es una escopeta de dos tiros TeraCore Ahí está el... Ese es el... Boomer El otro era el Smoker TeraCore ¿Qué es lo que me está... Correendo? ¿Qué es lo que está haciendo eso? Yo... Yo también quiero Esa es que está muerto Esa es que está muerto Esa es que está muerto Me va a dar combate Ah, no, pero... No me cambio por el otro Ah, porque es primaria ¿Esta es secundaria o...? Eita, mira... Ahora sí Nadie va a jugar con esta... Otaku Torreta automática? Utilizar el panel de control ¿Por qué no me agarré? Utilizar el panel de... El panel de control El panel, ¿verdad? Dicen ¿O no? Pulsa Estoy en el control de control Preparar la defensa ¿O no? A ver... Ah, mira, se puedo poner la torreta allá Llegó la gorra del tower de defensa Ok, espera... No, sola? Automática? Este yo voy a agarrar ¡DURA! ¡Joder! Ahora sí Se puso World War Z Hay helado gratis Este me ha mandado ¡Para! ¡Mira puta! Mira que roja está la puntita ¡Mira! ¡En serio! ¡Puedes ser pitas de perro! ¡Dracores! Escucha un toro Cúbrame, caramba Puedes ser pitas de la de ese Ellos son mi suporte ¡Hay nada! ¿Qué? ¿Qué pasó? Pero, no... Quieres decir que me tenga que desaparecer... ¡Dracora! ¿Esta creo que es una...? Sí ¡Ale, bots! Hagan lo suyo Yo no entro voy a hacer lo mío he de arar al... al sed ¡Ay, jod**! Qué tecnología, ¿eh? Qué tecnología. Ay, cuépeta. Es mejor tener un ametrallador en este momento. ¡Hija de puta! El táctico, el papá. Apurete. Realmente no sirve más completo en esta situación. ¡Cuépeta! No, tranqui. Me van a cubrir mis tapes. ¡Ah, mira! Hay una... Se sube más rápido el de la película. ¡Ah, mira! ¿Qué pasó? Eliminar. ¿Qué hay que eliminar? ¡Era cora! Entonces le quieren colar en la página de la libertad. ¡Mira ese! ¡Pobrecito! Dale, hace algo, torreta. Hace algo. Tren listo para vestir. Dadle al control. Dadle luego. Me está haciendo. Pulsar. Pulsar, no. Dadle al control al tren. ¿Pero qué va a hacer eso? No entiendo. El tren va en marcha. No veo cuáles. No veo. ¿Esta? Vamos. Hay una. A mí me tiró pedo acá. No sé qué mierda hicimos levanta. Pulsar una salida. ¡Ah! Este está perdido, pobrecito. Ok Le corté el brazo donde me tocó Oh, Dios Siento desgustante Esto suena como... Suena como... Huele como San Lorenzo cuando yo... ¿Dónde estás escondiendo, Creeper? Creeper, ¡Venga! ¡Corel Hunter! ¡La puta! ¡Se vino de no haber! Este... Este... Este es... ¿Cómo? Vamos a ver... Eh... ¿Cuál es? ¿Me sale a Yuwoki? No es... Es Triple Loki ¿Qué? No quería hacer eso Lo siento Me emocioné ¿Esto es un ascensor? ¿O qué verga? Ya sé No, no ¡Mira! Ese es Momo ¿Momo? Hola Momo Eh... Botiquín Pils aquí Bueno... Vamos a poner como... Bueno... Ah, pero yo quiero un copeta como primaria Por ahí Uff Aquí tenemos... Mira, estos dos bebés ¿Listo? Jurán a... A ver... ¿Qué p... Toma? Eh... Parece que le estás pidiendo plata No, le estás poniendo... Ya, pero... ¿Para dónde estás tan cerca? ¿Dónde? ¡Ey! ¡Ish! ¡Va, épico! ¿Eh? ¡No, espera! ¿Por qué? ¿Qué racista ese zombie se va a atacar al latino? ¿Por qué ando eso? ¿Por qué ando eso? ¿Qué pasa? Tiene un fetiche, no lo hacía arriba El zombie ese ¿Sabes qué sé? Pues... ¿Vos decís que... ...siendo un zombie... ...llevas tus fetiches con vos ...en la muerte? O sea, te vas y le tra... ...le tra... O sea, si vos... ...vos te... O sea, si vos te convertís en un zombie... ...le vas a perseguir a Corea, ¿no? ¿Me entiendes? Le vas a querer comer a un Corea, ¿no? Porque decís... Mmm... Corea, ¿no? ¡Ah! Dark Souls! ¿No puedo poner eso? ¿No puedo poner eso? ¿Sabes cómo se llama esa... ...esa espada? Y lo sé porque yo juego demasiado... ...y lo sé porque yo juego demasiado... ...Flamberg se llama esa espada... ...Flamberg... 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 ...Y este... ...es la... ...Sueihanda... ...Sueihanda... ...Este es Flamberg... ...Y este es... ...Sueihanda... ...Y este es una escu... ...y este no sé qué me... ...y eso es una escu... ...y eso es una escu... ...una espada nomás. ¡Ese es mi pecho! ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡Vamos, vamos! Tira, corre. Toda la hora le tengo que curar a Ángel. Arneta también. Tira, corre. ¿Qué es lo que nos van a pasar? ¡Qué compadigo! ¿Qué al pedo hizo eso? ¿Por qué me atan haciendo eso también? Tira, corre, corre. Lo gaseoso, crean una nube y no salen morir. Tira, corre, salen ahí. Ah, corre. Ok, ok. Ese es el Charger. Ese sería el Charger. Ay, joder, me está haciendo lo de Kane. Lo de Undertaker me está haciendo. No sé. Me salvo y yo escapé de él. ¿Por qué te tardan? ¿Alguien me curó? ¿Qué es eso? No se murió luego eso. La Witch. La Witch, me parece. La Witch es lo que no nos encontramos. ¡Da la puta! ¡Sali, Sonia! ¡Sale la puerta de Sonia! Sonia Cage. Digo, Sonia... ¿Cómo se llama el apellido? Blade. Sonia Blade. Sonia P. Tira el punto de evacuación. ¡Evacúenme! ¡Mamá! Va, corta la... 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 Pepe... Ricardo Ford. ¿Es una mina? ¡Ah, mira! Me está atacando la torreta esa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! No, no. ¡No hay una mina! Tengo miedo a esto de la torreta. ¡Woo! ¡Qué anda, amigo! ¡Es del aire! ¡Yahoo! ¡Ejeje! ¡Eres, cobre! ¡Eres, cobre! ¡Eres, cobre! H era en TheForded No, 4 o no Me hace tirar un agua así y se curo Eso es mi emasión, me quería comer He 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 Estoy muy... ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cuál es el Tank? ¡Salveme! No, el Tank es un fero zombie En TheForded Ernest no apareció todavía ¡Oh! ¡Hola, tu maldito friend! ¡Hola, tu maldito friend! ¡Hola, tu maldito friend! Ah, mira, hay que esperar que eso se acerque Y cuando eso tenemos que curar a la gran puta ¡No te voy a curar mañana! ¡Que no te peguen! ¿Qué es lo que te pasa, eh? ¿Eh? Aguante Nueva York Buena idea ¡No! 4 o no ¿Qué? ¿Por qué el gobierno me va a querer muerto? Ah, hay que eliminarlo Ah Anarchismo ¡Ay, joder! ¿En serio es pesada? ¡Ay, joder! ¿Viste? Uhhh, papá, qué bien que se siente ¡Aquí te vas pesadísimo! Así nomás ¡Vera! ¡Opa! ¿Vera? Hacen nueve las películas Hacen nueve las películas, bro No, no están... Es que son medio idiotas, no, bro ¡Uhhh! Papá Era cosa, reiniciarlo Bueno, ahí voy El buen Momo Se enoja ¿Qué pasa si me voy por acá? ¿Qué pasa si me voy por acá? No, no me déjalo ¿Por qué lo que se suben de ahí si pueden venir por acá? No, no, no ¡Wow! ¡Epa! Escapé ¡Woo! ¡Qué puta! ¡Oh, bludo! Era un amigo, ¿vale? Ya salí de ahí, men ¡Woo! ¡Falló demasiado! Wtf Me agarró la... La tobillo ¿Dónde están? Ah, hay muchas cosas Muchas balas también ¿Qué, guapo? ¿Qué verga es eso? ¿Qué parece? No me spawne Mátenla porque yo no pago en una escopeta Ahí no llega mi... Ah, sí, yo No Sí, bueno Ok Bueno, ahí va Ya voy, ya voy, ya voy Tire en C nomás Ahí nomás está Perdón, porque no se soporta en el cable Digo... ¿Y cómo vamos a activar después? O sea, esto... ¿Cómo funciona mi barco? ¡Ah, qué vea! ¡Como ni levanto! Digan, con mi pelo tiene todo guacales Digan, dentro de mi ojo hay sangre Eso no quiere decir que ya estoy insultado ¿Qué pasa en aviones? No se ha ido a la acción. ¡Fuuf! 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 ¡Jajaja! ¡Ay! Es demasiado duro en ese tan... Se transforman en mantequita Se transforman en mantequita Espera que quiero tirar una granada. ¿Qué? ¿No hay G-W-U la granada? No, 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 no. Espera, cobre, ¿cuál es la granada? Cinco. No, mira qué buena ocasión para tirar una granada y yo sí puedo... ¡Ahí está! ¡No creo que lo quería tirar ahí! Espera, ahí va a entrar. Ahí está. Mira un poco de esto, mira. ¡Pfff! Pasó mucho, queríamos. Uh, qué lindo es. Es como pelar una mazorca. Así mismo. ¿Qué pico? ¿En serio? ¿Ese sentimiento? ¿Vamos nunca apelar una mazorca? Y bueno. ¿Ese sentimiento de este droga? Qué rico. ¿Encima de una fetiche de...? ¿Alguien es ahí? ¿Qué? ¿Cómo diría Indiana Jones? Get out of my boat. ¿Por qué pico? Habla como Sassenar. ¿Qué pico? Ah, qué fanáticos son. Flashean todos. Flashean todos. Sí, deberíamos estar seguros ahí. Viajar al lado. ¡Victoria! ¡Viene ahí! Get out of my boat. Bueno. Este... ¿Está bien por qué le hicimos el último nivel? ¿A qué? Asesino. Yo no fui el más asesino. Ángel Wau fue. Yo sé que a toda la hora estaba muerto. Mano amiga. Nadie. Nadie se ayudó a nadie. Qué pucha. Expertos en demoliciones. Ángel Wau, ¿por qué Wau? Él jamás tiró nada. Superviviente más. Menos daños recibidos. Mira un poco Ángel. Segundo Wau. Hitball a ver. Lo que siempre estaba muerto. Ah, es diferente de eso. No. Puede ser pistolero. Y otras cosas. Puede ser mavo también. Pero... Etcétera. Granada de impacto. Desbloqueo. Ganada de experiencia con cada pistola. No sé qué me va a dar eso, pero... Acuérdate. Me supongo que más daño. 150. 150. El... El lobo de esa lema me dio. Qué loco. Bueno. Esto fue el effort de... Si. magnífico. Número. No, gracias. Gracias. Gracias.